Se confirmó que Andrés Guardado regresa al balompié mexicano con el León tras 17 años en Europa. Se espera que en los siguientes días la directiva del Betis lo despida con una conferencia de prensa. Se dice que el domingo ya no jugaría ante el Barcelona tras quedar desvinculado del club. Así que se espera que a más tardar el lunes viaje a México para incorporarse con la fiera. Esto dijo Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, sobre su salida. Yo creo que la salida de Andrés va a ser, se produce, va a ser una pérdida importante porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte de exigirle a todo el mundo además con una trayectoria y con un rendimiento detrás de él. Por otro lado, no es cierto, claro, la edad nos suma a todos. Y Andrés tiene una gran oportunidad de que se cristaliza en México de continuar su carrera dos, tres años más, de volver a su país. Creo que ha hecho medio suficiente como para ayudarlo si realmente tomó la decisión y por lo menos desde el punto de vista mío profesional va a tener todo el apoyo y la ayuda que lo que él crea que es mejor para su carrera. Gracias.